recordará hace varios meses ocurrió un fuerte accidente de tránsito que involucró un vehículo de transporte pesado en el tramo del anillo periférico y sexta calle de la zona 7 donde una de las pasarelas ubicadas en ese lugar fue totalmente dañada pero para ampliar más detalles de cómo va ese proceso en la restauración o para poder colocar nuevamente esta pasarela está el compañero periodista Joel Ramírez adelante Joel gracias y gracias es que estamos ubicados en la sexta calle y anillo periférico y es que desde ayer se hablaba de los cierres viales que se iban a tener a partir de las nueve de la noche en sentido de norte a sur estos son los trabajos que se han realizado ya el día de ayer entre la noche de ayer y la madrugada de hoy de la colocación de la primera parte de lo que es el puente peatonal sobre el anillo periférico recordemos que este puente peatonal fue impactado por un trailer aproximadamente hace siete meses y dañó las estructuras y por eso fue que la municipalidad de Guatemala decidió desmontar el antiguo puente peatonal y colocar uno nuevo ya el día de entre la noche de ayer y la madrugada de hoy se colocó ya la primer parte de lo que es el puente peatonal y mientras tanto policía municipal de tránsito sigue regulando el paso por este sector para darle vía a las personas que se conducen a los alrededores de las colonias Tikal 2 y la colonia Centroamérica estas son las imágenes que podemos mostrarle y recordemos que también para el día de hoy se tiene planificado el cierre vial pero en sentido contrario ahora de lo que es de sur a norte para colocar la segunda parte del puente peatonal que estará funcionando según autoridades de la municipalidad de Guatemala a partir de la primera quincena del mes de diciembre estas son las imágenes que les podemos mostrar de los avances que se lleva de la pasarela que estará ubicada sobre la sexta calle y anillo periférico entre las colonias Tikal 2 y la colonia Centroamérica compañera volvemos contigo al ser principal gracias Joel tenemos una pregunta para ti y es que sabemos que el día de ayer y hoy por supuesto también se estará efectuando otro cierre en el tramo del anillo periférico pero tú nos podrías ampliar esos horarios en los cuales se están efectuando estos cierres y específicamente del lado de zona 3 por favor claro que sí Jacqueline te comento que el otro punto que estará siendo cerrado a partir de las 9 de la noche el día de hoy es a la altura del puente Adolfo Mijangos López y recordemos que ahí se están realizando trabajos de construcción del nuevo puente vehicular que estará funcionando a partir del mes de enero y entre el día de ayer y el día de hoy se estarán colocando las bases que funcionarán para el puente vehicular en este sector este es el otro punto que estará cerrado hoy a partir de las 9 de la noche en cercanías de lo que es la colonia Abram en el puente Adolfo Mijangos López entonces para que la gente esté enterada se tiene cerrado el paso a partir de las 9 de la noche el día de hoy sobre la sexta calle y anillo periférico y también sobre lo que es la colonia Abram en el puente Adolfo Mijangos López aprovechando Jacqueline que tú estás en el CEP podrías también hablar sobre lo que es las rutas alternas que los pilotos podrían tomar en esos horarios teniendo en cuenta del cierre a partir de las 9 de la noche y que se habilitará el paso el día de mañana a las 4 de la mañana gracias Joel por ese detalle de esos trabajos que se están realizando en el transcurso de este día y que por supuesto usted como conductor puede desde ya ir pensando qué vías alternas poder utilizar además sabemos que durante el transcurso de la noche a partir de las 21 horas también ya inicia circulación de vehículos de transporte pesado esto viene a implicar que la acumulación vehicular por supuesto aumente el tránsito vehicular de esta situación por supuesto se efectúa un desvío sobre la segunda avenida y segunda calle de la zona 2 es decir los conductores se ingresan directamente hacia el recorrido del centro histórico para que lo tome en cuenta también utilizar vías alternas como por ejemplo el sector de la avenida Bolívar poder incorporarse directamente de la avenida Bolívar hasta llegar a la calzada y la alba 3 calzada Rubel calzada San Juan que podrían ser diferentes vías alternas